Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús. En esta oportunidad quiero traer un nuevo video de la sección de Analizando Canales de YouTube y también voy a estar comparando o viendo el rendimiento del último canal o el primer canal que yo les di mis consejos y recomendaciones para ver cómo le va a partir de las recomendaciones o consejos que yo le di. Así que si te interesa saber el rendimiento de este canal y el nuevo análisis del nuevo canal, quédate conmigo en este vídeo. Sí amigos tal cual como te lo dije al comienzo del vídeo yo hice una sección que es esta que está acá obviamente que es analizar tus canales de youtube para darte algunos consejos y vuelvo y te repito no soy un experto en youtube apenas voy a 10 mil suscriptores pero sé que algunas personas que están comenzando y obviamente sentir algún apoyo por parte de creadores que tengan más de 5 mil suscriptores o que tengan 9 mil o casi 10 mil como yo es de gran utilidad porque los consejos o las recomendaciones que yo he visto a lo largo que tengo mi canal les van a servir a ese tipo de personas que están empezando a obtener los primeros 100 suscriptores o los primeros mil suscriptores en su canal de youtube yo analice anteriormente un canal lo cual vamos a ver el rendimiento en esta oportunidad y también voy a estar analizando un nuevo canal de los que obviamente me comentaron en el vídeo que hice para analizarlo así que sin más vamos con este vídeo este es el vídeo anterior donde aparte de los consejos también obsequie algunas plantillas de photoshop para diseñar banners y logos para youtube y miniaturas también entonces te recomiendo que si es primera vez que ves el vídeo te chequees el anterior que te lo voy a estar dejando la descripción para que te descargues estos recursos totalmente gratuitos el canal que voy a estar analizando el día de hoy lo tomé de los comentarios de este vídeo por lo cual recuerda que es una sección que voy a estar trayendo más seguido así que si tu canal quieres que lo analice no te preocupes que está tomado en cuenta para mis próximos vídeos así que bueno sin más vamos a comenzar de una vez muy bien este es el primer canal que analice en el vídeo pasado lo cual se llama simplex tomó nota de algunos consejos que le di pero algunos otros consejos no los tomó en cuenta que son sumamente importantes así que hoy nuevamente le voy a estar dando una serie de consejos a simplex para que los tome nota y obviamente pueda crecer aún más su canal pudimos observar te recomiendo que te veas primero el otro vídeo para luego ver este que cambió el logotipo y el nombre fueron algunos consejos de los que le di que si tomó como como nota pero ok vamos a analizar que las miniaturas no tomó nota que le recomendé que realizara una plantilla o se descargara unas de las que les compartí para realizar unas miniaturas bonitas y que llamen la atención porque recuerda que cuando una youtube muestra nuestros vídeos lo primero que ve las personas en la miniatura así que es importante que lo que vea sea o le llame la atención para que le dé clic a nuestros vídeos recuerda que puedes buscar cualquier miniatura cualquier plantilla en photoshop o en la página que te compartí que se llama camba donde tú vas a poder diseñar las miniaturas más atractivas para tu canal lo otro que también te recomiendo es que realices el diseño o el rediseño de esto algo más atractivo y más bonito para que llame aún más la atención en la página principal también tomó nota de algunos consejos que le di colocar aquí su mejor vídeo etcétera etcétera y también el más importante consejo que no tomó el más importante es los títulos para los vídeos no coloques vídeos perdón no coloque este títulos como por ejemplo nuevo truco free fight trata de colocar palabras claves como te enseñe en el vídeo pasado así que te recomiendo que te lo chequees nuevamente amigos simplex para que sepas cómo seleccionar títulos de manera correcta para tus vídeos y que así se logren posicionar ya lograr posicionarse obviamente que vas a obtener más suscriptores y más víctimas el nuevo canal que vamos a analizar el día de hoy es de mi amigo josé gaming team que es de acá de venezuela y tiene un canal de gaming donde juega resident evil among us también juega point blank que es un juego de un shooter entonces vamos a analizar este canal para darle algunas series de consejos de lo que yo recomiendo obviamente para tratar de hacer crecer su canal como siempre lo he dicho en mis vídeos anteriores no soy un experto pero sin embargo he aprendido algunas cositas que me gustaría enseñárselas para las personas que no conozcan algunas técnicas o algunos consejos que yo he aprendido a lo largo de que tengo mi canal de youtube bueno que analizamos que tiene josé gaming es un nombre muy bueno pegadizo está bien su nombre más la palabra gaming está bien el la foto o el banner mejor dicho de youtube está también bien está muy muy bien te recomendaría que te creara una cuenta de facebook y también la otra red social como twitter y las enlaces de una vez acá para que a medida que tu canal vaya creciendo también lo hagas tus redes sociales no necesariamente tu grupo de point black sino también tu cuenta de facebook un fan page y también este también tu cuenta de instagram en el caso de fan page de facebook te cree es importante que te la crees porque al momento de realizar directo lo puedes hacer por allá es muy 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 bueno la portada o mejor dicho el logotipo está bien tiene 228 suscriptores sé que vas a crecer espero que crezca aún más con los consejos que te voy a dar y bueno lo primero que analizamos o me pongo los zapatos de un usuario es ves las fotos de portadas o las miniaturas para ver cuál me llama la atención obviamente la en el comparado con el canal anterior está si tiene diseños en las miniaturas es muy importante hacerlo pero yo te recomiendo que hagas diseños más frescos más tranquilos vamos a poner un ejemplo si yo colocó free fire acá en el buscador podemos ver que las miniaturas de acá son muy sencillas y algunas personas también inclusivas te colocan su cara también te lo recomendaría que ya que estás utilizando josé gaming tu nombre que de una vez muestres tu cara y sepan las personas conocerte de una vez a medida que vaya creciendo tu canal en fin trata de hacer las miniaturas un poco más limpias porque veo que tiene muchos color mucho fuego muchas letras así muy muy fuertes entonces te recomiendo que hagas algo minimalista y algo más limpio en cuanto a las miniaturas podemos ver que la página principal que obviamente es lo que va a ver las personas también está bien está limpia obviamente aquí tu mejor vídeo el que tú quieras mostrar acá no importa tu intro puedes colocar acá y bueno aquí las listas reproducciones que tienes como tal sería bueno vamos a ver tus listas de reproducciones a ver qué tiene sería bueno que las bueno aquí está point black among us y bueno tutoriales está bien está bien tus listas de reproducciones están muy muy bien este el otro consejo o para culminar veo que los títulos los tienes muy bien será cuestión de no sé tratar de optimizarlos aún más pero los títulos están muy bien como descargar e instalar residente evil está muy muy bien esos títulos me imagino que lo buscaste por acá y está muy bien está muy bien eso inclusive aquí tienes veo que tienes un vídeo de hace un mes de 30 mil vistas lo cual es muy bueno me imagino que te generó muchos suscriptores y lo que te recomiendo para culminar es que trates no solamente de jugar o colocar tus gameplays sino que hagas más vídeos como éste para obtener suscriptores darle a las personas algo de valor como por ejemplo descargar un juego descargar algunas skins regalarle algo hacer un sorteo etcétera etcétera tratar de colocar vídeos virales obviamente que tengan que ver con gaming no vas a colocar un vídeo como descargar windows porque no tiene nada que ver con gaming aunque obviamente si lo vemos en cierto punto de vista tienen alguno que ver con computadoras gaming pero bueno lo que trato de decir es que trates de hacer vídeos virales como éste descargar tutoriales etcétera para que vayas obteniendo una buena base de suscriptores y llegues por ejemplo a los mil suscriptores y empieces a monetizar tu canal y para culminar el otro consejo que te doy amigo josé o pana josé ya que estamos acá en venezuela es que te dediques por ejemplo a tres juegos obviamente among ox no lo contamos porque esto es un juego que está viral y cualquier persona lo puede jugar pero aparte de resident evil o the point black te recomiendo que no sé si puedes instalar free fire o puedes instalar for nights obviamente tu computadora te lo permite para que así obtengas más vistas y más suscriptores en juegos que son más actuales porque point black tiene una base de seguidores muy pequeños y si tienes si puedes obtener o tener éxito con point black porque hay canales que los tienes toma tú puedes buscar por acá point black y vas a ver canales que están grandes son grandes pero te recomiendo que al principio trates de jugar tres títulos que sean famosos para las personas y que obviamente si son buenos en ese juego también lo lo hagas bueno hasta aquí quiero dejar el vídeo del día de hoy recuerda que si tú quieres que analice tu canal y ya me comentaste el vídeo anterior no te desesperes porque ya tomé nota y voy a estar trayendo esta sección más seguida para analizar tu canal de youtube y que juntos nosotros crezcamos y si tú eres primera vez que ves este tipo de vídeos y te interesa que analice tu canal házmelo saber en los comentarios de este vídeo recuerden que youtube sacó una nueva modalidad en donde van a poder suscribirse de manera monetaria mediante una membresía a mi canal y obviamente van a obtener ciertos beneficios a los suscriptores normales específicamente hablando de esta sección uno de esos beneficios o membresía es que yo les puedo analizar el canal de youtube semanalmente y hacerle seguimiento semanalmente para que juntos crezcamos te voy a estar dejando en el canal el botón que está por habilitarse para que veas cuáles son las membresías y los planes que te puedes afiliar para apoyarme bueno sin más nos vemos en una próxima oportunidad y que tengas éxito en todos tus negocios y en tu canal de youtube y y Gracias por ver el video.